Luego de que se hiciera viral la noticia de un posible caso de discriminación por parte de las autoridades educativas de la Escuela de Enfermería hacia los y las alumnas por llevar mechitas rubias y o tono castaño de pelo, Alerta Chiapa solicitó entrevista con el director del plantel para conocer su postura ante dicha polémica. Tenemos un filtro, es un filtro sanitario y pues ahí mencionaron que era un grupo enorme, no, pues eran pocos alumnos, 9, 10 más o menos, sí, y pues platicamos, revisamos personalmente con la maestra, revisamos los cabellos, no hay tal discriminación, no hay tal situación de colores, a lo mejor fue una mala interpretación ahí de la compañera enfermera. Daisy Hernández, enfermera en formación, comentó la importancia de portar el uniforme de la escuela. Pienso que es parte de la disciplina debido a que anteriormente pues las personas como que si vemos a alguien que nos da una imagen diferente a lo que la sociedad anteriormente manejaba, como que no nos da esa confianza. Y sobre el color de cabello. Pero sin embargo mi postura es a favor de que pues no tienen ninguna repercusión entre algún color de tinte, debido a que la atención que se va a brindar no tiene nada que ver con nuestra apariencia, con lo que nos portemos, más que nada va con nuestro conocimiento, la vocación que tengamos a dar pues esta, esta, la atención al paciente. Siento que no, no tiene nada que ver el color del cabello o lo que usemos. Celso Antonio Hernández Pietro negó a este medio que el día 20 de septiembre se le impidiera al alumnado ingresar a las instalaciones, pero aclaró que es importante cumplir con el código de vestimenta y acatar las reglas. Entraron sin problema, sí, posterior a esto tuvimos una reunión con los jefes de grupo para revisar el reglamento, sí, en el cual mencionamos esos puntos y pues estuvieron de acuerdo, sí, con el reglamento porque están conscientes que la disciplina es importante. Somos una escuela también humanista, sí, no, eso es lo que profesamos y mi lema de nuestro escudo es estudiar y servir con honor, sí, también es parte de valores, sí, y lo que sí quiero aclarar es que no hubo tal discriminación. Diversos testimonios de alumnos y alumnas que se quedaron en el anonimato por temor a represalias denunciaron que les han llamado la atención inclusive por no llevar cubrebocas blanco o azul y que sí les han reprendido por su tono de pelo, aunque aseguran que el reglamento únicamente prohíbe los tonos fantasía. Textualmente, ¿podrías citarme qué es lo que dice el reglamento interno de la institución? Pues prácticamente... ¿O puede darme una interpretación? Sí, pues en realidad es frente, orejas destapadas, maquillaje discreto, cabello recogido, por la misma formación que les estoy comentando. ¿En cuanto al color? El color, pues no, no tienen nada que ver con el color, no existen en el color. Cuestiones extrapararias, pues sí, sí, la situación de recomendación, sí, que no por la misma cuestión de la formación hacia una enfermera pulcra, limpia. Sobre las recomendaciones de la CONAPRED sobre el respeto a la libre personalidad de las y los estudiantes, el director comentó que en el caso de enfermería se debe acatar el código de vestimenta. En este sentido, pues, es esa partecita de estar conscientes de qué es enfermería. Sí, qué es enfermería. Sí, la filosofía que les inculcan en sus casas es lo que viene a hacer acá. La verdad, se necesita aquí vocación para dar esta carrera lo mejor que se pueda, tener vocación y hacerlo, pues, con el corazón. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.